El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. A BVA le ha quedado raro eso de anunciar la marcha de su presidente Francisco González solo un día después de que Santander comunicara el fichaje de Andrea Orcel. Es verdad que estaba previsto que el Consejo de Administración de BVA se celebrara el miércoles pasado y también es verdad que estaba previsto que de este encuentro saliera la fecha de la marcha de González. Por lo tanto, ha sido Santander quien se ha adelantado en esta ocasión y ha decidido un día antes anunciar el bombazo del fichaje de Orcel. Vale la pena comentar el efecto que esta forma de actuar de Banco Santander ha tenido porque visto desde fuera parece que BVA no se ha decidido hacer cambios en su cúpula hasta que no lo ha hecho la entidad presidida por Ana Botín. El asunto no debería tener mayor trascendencia pero es verdad que las formas son a menudo tan importantes como el fondo y esta forma de actuar de Santander contribuye a alimentar esa imagen, cierta imagen que existe en el mercado de que BVA es el eterno segundón en esa lucha no escrita entre las dos mayores entidades financieras de España. La forma en la que ha actuado Santander en esta ocasión mojándole la oreja a BVA no es una casualidad, no es la primera vez que ambas entidades se contraprograman por ejemplo a la hora de presentar los resultados empresariales. No en vano, ambos bancos tienen importantes grupos de comunicación que se dedican a decidir qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Lo que ocurre es que en la mayoría de estas jugadas acaba ganando Santander y eso no es bueno para la imagen de BVA. BVA